Espera Aún la nave del olvido no ha partido No pondremos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor Stanford, yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Me morirían en mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Lala 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 Lala